Es una modalidad nueva el short track que hemos traído a la provincia y además con el condimento de que sea nocturno. Generalmente las competencias de mountain bike por ahí se meten en el monte o se van por los caminos rurales y el público no lo ve. Entonces la idea era traer este tipo de modalidad que se puede hacer en un circuito reducido y en un lugar donde se reúne la familia. Muy bien trazado, muy buena predisposición de la gente para trazar este circuito. No es nada fácil hacer un circuito en tan pocos tramos, para lo que corremos sabemos, pero excelente, la verdad muy buen circuito, muy bien pensado y encantado de correrlo. El circuito también está muy lindo, es un XC, por ahí acá no se practica mucho, pero a la vez que la gente se vaya acostumbrando y que los competidores agarren un poquito más de experiencia va a ser algo muy divertido para los competidores y para la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!